Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Y en el piso de Guayacán Y paredes de chachajo Esta casa le hice yo Con amor y sacrificio En el barrio esta despierta He invitado a mis amigos Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Año tras año, del 12 al 16 de julio Las fiestas patronales de la Virgen del Carmen Se toman el pueblo Llenando de alegría sus calles Su gente y quienes las visitan Esta noche me emborrachó Ya vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Y hoy la vamos a tumbar Desde el puerto de Turbo Se vive el ambiente Y son muchas las personas Ostentas a poder viajar Y compartir del jolgorio chocuano Que espera con los brazos abiertos A más de dos mil visitantes Desde el comienzo del viaje La belleza de los paisajes Acompaña el grupo tan entretenido Que presto alcanza hasta para algunas bromas En fin, el todo es disfrutar El arribo a la Costa Candelera Nos muestra un pueblo recubierto de vegetación Y cristalinas panorámicas Que deleitan la retina Y tranquilizan el sexo de la urbanidad Pese a algunas dificultades por la llegada Los hogareños nos reciben de manera jovial En compañía del tradicional transporte en coche Que nos lleva hacia el centro de la población Recubierta de bellos paisajes Playas exuberantes Gente cálida y amable La Costa Candelera Invita a propios y a foráneos A disfrutar de una buena estadía En horas de la tarde La Virgen del Carmen Es acompañada por una caravana de pangas Hasta Capurganá Quien es alba y vende las olas Y el ritmo de porro Hacen la travesía por el verde esmeralda De sus aguas continentales A orillas del mar Caribe Y cerca de los límites con Panamá Capurganá ofrece un paisaje marino Y terrestre maravilloso En el mar predominan los acantilados recubiertos de cristalinas aguas Que inspiran la belleza del lugar Y dan un toque único a este paraíso terrenal Y esto no es nada Porque la ruba apenas se inicia Todo el pueblo se volca hacia el epicentro del festejo Donde todas las agrupaciones tienen sus presentaciones Alfredo Gutiérrez Los Mirindulos El Higo Solio Silvio Brito Y muchos más Se acuden a ese festejo amerizando Una de las fiestas más reconocidas A lo largo y ancho De la costa chocuana Dicen que lo bueno no diga Y después de varios días Solo queda un buen recuerdo De estas fantásticas fiestas Que llegan hasta el amanecer Poniéndole punto final A ritmo de papallera Quienes sin descanso reciben el vello de la aurora Con el corazón contento Pero los ojos empañados Nos despedimos de esta maravillosa tierra Que enardecida de belleza Espera volvernos a saludar el próximo año Hasta pronto Andurito con la mano y suavecito con los pies Dale un poquito hacia abajo y te subes otra vez Dale un poquito hacia abajo y te subes otra vez Dale un poquito hacia abajo y te subes otra vez